¿Qué tal amigos del canal Mundial Tips? Bueno pues hoy les voy a mostrar lo que les había quedado de enseñar que es todas las cosas que he comprado online obviamente algunos ya saben que es la página más famosa que les dicen Shane o Sheen pues ahí compré varias cositas entre ellas por ejemplo este que es un como tipo laminitas son comestibles pueden usarse para las uñas pueden usarse para cualquier cosa pero estas por ejemplo son son comestibles y compré de tres colores compré color cobre una como que es este color como tipo oro rosa esta compré también esta que es plateada la que les digo la dorada y pues muchas cosas para los postres también compré por ejemplo esto que son como como unas charolitas o unos recipientes para guardar los cupcakes los minis o también pueden usarlos para galletas dulces para todas esas muchachitas o señoras que se dedican a tres meses de dulces están perfectas estos los compré también son para cupcakes pero tamaño normal compré fiestas que son etiquetas para ponerles a los a las galletas dice gracias hecho a mano especialmente para ti eso me gustaba mucho porque hacen que la imagen del producto pues se realce me gustaba mucho esta ahorita no les estoy diciendo el precio pero les voy a poner un video donde les voy a ir diciendo cada cosa y su precio estas por ejemplo son unas estampitas para ponerle igualmente a los productos ya sabes que le pongas la fecha de caducidad el precio también compré estos que son capacillos para cupcakes pero minis compré estas que son buenas no las compré pero estas son unas bolitas y diamantina también como estilo bueno esta bolsa creo que ya es todo es que para me pedí un mueble para poner todo esto porque tengo un desastre ah esta estas pinzitas son unas pinzitas para para poder colocar por la laminita o cualquier cosa que le ponga de decoración ya ves que es bien difícil colocar las decoraciones pues esta también es muy muy práctica es una pinzita con picos y ahorita les voy a seguir enseñando lo que compré estas esponjas las compré también es más les voy a ir diciendo a ver los precios estos me costaron aproximadamente ya con el descuento pues fue una ganga como de 8 pesos venían 4 compré también estas como de 14 pesos que son unas bolsitas de celofán este que es para enrollar el sushi me costó como 11 pesos estas son otras bolsitas igual como unos 14 pesos que son más alargaditas son de celofán compré estos que me han servido mucho para ponerlos en las paredes para el celular y ahora que voy a grabar voy a poner varios bueno ya puse algunos que luego les voy a enseñar en la casa y estos los voy a ocupar también para poner el celular y poder grabar videos y si no les estoy enseñando todo lo que es de cocina solo les estoy enseñando otras cosas compré estos que me salieron muy muy baratos salieron como en los arreglos para esta como en 8 pesos son 100 piezas y ahorita sigo con lo demás no quisiera hacer muy largo el video pero es que he comprado varias cosas que se las quiero enseñar estas por ejemplo son unas como tipo cucharitas para ya sea para adornar para poner decoraciones o para pues para ir como se puede decir poniendo el betún con cuidado y parejito pero pues pueden utilizarse para muchas cosas incluso para los pintores se pueden utilizar también esas aproximadamente me costaron como 20 pesos y trae 5 ahora ya lo tengo allá estos los compré los que me encantan me encanta hacer cosas miniatura y esos son unos como se puede decir unos moldes unos moldecitos para hacer pastelitos miniatura de 3 3 niveles están muy muy bonitos yo compré de 3 de 3 tamaños cada uno está más pequeñito que el otro todos están pequeñitos más pequeñitos estos y le salieron aproximadamente cada uno como en 14 pesos bueno más o menos porque uno salió más caro de dos menos pero si más o menos entre 14 y 20 pesos estos son unas como se le pone son las tapitas o unos si para embonar lo que son las las duyas con las mangas pasteleras estos aproximadamente me costaron estaban de cerca como 10 pesos y traen 3, 6, 9 como unas 12 más o menos compré también estos embudos porque luego se ocupó para meter ya sea este engos perdón en huevo cal o alguna otra cosa de los pasquitos de goteros los pasquitos de goteros entonces compré estas igual me salieron baratas como en 10 pesos y trae 10 ahorita les enseño lo demás esta es una cortadora de pasteles no la había utilizado porque mi idea era hacer pasteles pero me han estado pidiendo galletas y también voy a hacer merengues y voy a hacer cupcakes pero si están muy bien para los pasteles para cortarlos y que queden bien las capas y las pueda rellenar esa también estuvo de oferta les digo casi todo lo que compré estuvo de oferta y esa me salió como en 14 o sea también estos que son para hacer como se les dice tartitas ya sea tartas miniatura o yo las compré para cheesecakes esos que son unas charolitas como las que les mostré pero en tamaño más grande son como para poner pasteles más grandecitos o cupcakes grandes o regulares y estas si se me ha dado unas caras como en uno bueno caras entre comillas como en unos 60 pesos como en el otro este que es para hacer lo que se le pone a las cartas encima como en forma de cuadro lo puedes utilizar para galletas me salió como de 15 pesos y estas que me gustaron mucho miren son como para decorar lo que es bueno para ponerle por abajo de las de los postres o puede ser para poner los vasos como manteles estos salieron como en 10 pesos me han salido cosas muy baratas igual estos como en 10 pesos son para meter las galletitas cuando las hago ya sean muy pequeñitas o por unidad y tienen unas caritas bien chistosas como de gatitos también compre las boquillas esas boquillas creo que son rusas pero hacen unos diseños muy bonitos bueno yo ya probé como dos y hacen los diseños como de flores bien padres incluso ya hice cupcakes para regalar el día de las madres estas son unas boquillas que sirven para rellenar como los bolobanes y esas cosas yo lo compré principalmente porque quería hacer un experimento como tipo donas o churros en los que iba a ir colocando alrededor pero pues lo voy a utilizar para otros pero ese me costó igual como 15 pesos casi todo lo que he comprado me ha costado como 15 20 pesos menos las cosas que son más más como más como se puede decir industriales o como este tipo de cosas pero lo demás si está más barato estos son esta es una mamma pastelera pero es reutilizable no es desechable también compré esos stickers que se ponen pues para decorar los productos se ven muy bonitos no se alcanzan a verlos están como en relieve y tienen un corazoncito y decorados alrededor como con hojas de tipo griegos que ya no recuerdo como se llaman hojas de olivo creo también compré más bueno capacillos más capacillos que es lo que más utilizo compré muchos de estos estaban de oferta las laminitas que les digo de oro igual compré esta duya que es perdón esta boquilla que es para hacerle una perforación en medio de las galletas o sea no quedan completamente perforadas sino que se se aplanan un poquito para que les puedas poner mermelada o cualquier otra cosa es como para las pasticetas creo que le llaman pasticetas o como les llaman tartaletas hay tartaletas y estos son palitos que también tengo pensado hacer cupcakes más estampitas como para el día del amor y la amistad igual todas las estampitas que vienen en el rollito se utilizan para los productos ya cuando los vas a pegar en sus bolsitas esta que es para las trepas para girar y hacerlas redondeadas otro rollito de estampitas que dicen thank you bueno las mangas pero estas si son desechables son medianas no son tan grandes para estas las guardes porque están más grandes que las otras y son como que más cortos como que se rompen menos fácilmente ahorita les voy a enseñar lo demás espero que se estén viendo bien por el video y ya por último por esta vez porque todavía hay muchas cosas que les voy a mostrar estas son unas igualitas a las que les mostré al principio unas charolitas para los cupcakes para los mini cupcakes más vanillitas de estas comestibles también compré estos que son yo los que pienso utilizar para chocolate pero son para hielo o no sé para cosas que te puedan ocurrir incluso también a veces me ocurrió hacer gelatinas o sea en bolitas ya sea para decorar papés o no sé alguna cosa que se te ocurra estos se utilizan mucho para el condam yo los pienso utilizar para decorar o también los voy a utilizar para para hacer figuras pues de distintos tipos ya sea en la crema pastelera o también para hacer decoraciones de las galletas porque son como tipo bueno como para escarbar la masa también se pueden utilizar y esto ya está bueno como ya también acá tengo otros paquetes compré tres paquetes uno venía como abierto y los otros uno ya lo abrí y el otro está cerrado espero que les haya gustado este video pues yo les voy a dar ideas más o menos de los que pueden comprar para hacer sus proyectos hasta la próxima más